Con ustedes, segunda noche de esta temporada, se presenta a quien yo soy, Paul McCartney. Yo soy Paul McCartney. Desmond has her borrowed in the marketplace, Molly is the singer in a band. Desmond's extra money, can I laugh your face? Desmond's extra money, says it has, she's chasing that hand. Obla di, obla da, life goes on. La, la, how the life goes on. Obla di, obla da, life goes on. La, la, how the life goes on. Desmond takes a truly to the U.S. start. Buys a twenty carat golden ring. Desmond takes a buck to morning with an after door. And as he gives to his ship begins to sing. Obla di, obla da, life goes on. La, la, how the life goes on. Obla di, obla da, life goes on. La, la, how the life goes on. With a couple of kids they have built a home sweet home. With a couple of kids running in the yard. Of the day's more like Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. There's more little children in the house. Molly's singing, she's singing with a band. Yeah, Obla di, obla da, life goes on. La, la, how the life goes on. Come on, people sing with me. Obla di, obla da, life goes on. La, la, how the life goes on. In a couple of kids they have built a home sweet home. In a couple of kids running in the yard. Stretched more like Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Molly leads to children in the house. There's no sense I'm home. And there's this queen in the face. running in the evenings just singing with a band, singin'. Obla di, obla da, life goes on. La, la, how the life goes on. La, la, how the life goes on. Obla di, obla da, la, life goes on. Carlos Raigada es Paul McCartney No me golpeé caballero con la guitarra, por favor Carlitos Raigada, unos pasitos adelante si fuera usted tan amable Oye, qué buen tema, muy bien escogido, muy bien escogido Así es muy alegre como para empezar la noche Muy bien, preparados y con los lentes y con el pelo y con todo ¿Qué es Paul McCartney? ¿De qué época? Actual ¿De qué época actual? Te faltaron arruguitas Un poquito, un poquito de envejeción Todo muy bien Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Y como el inglés le encanta al señor Fernando Armas Lo escuchamos, Fernando, adelante con su opinión Buenas noches Buenas noches, good night, good night Un saludo para todo el Perú, para toda esa linda gente que nos está viendo Gracias, estamos de vivo en directo aquí en Frecuencia Latina Yo Soy y esto recién comienza Tenemos un programa muy variado para ustedes Con mucho talento y mucho entretenimiento Mi querido Sir McCartney Me gusta tu alegría Me gusta la forma como has interpretado Creo que eso es bueno para que uno vaya construyendo el personaje Definitivamente en la caracterización todavía no me la creo No veo ahí a Paul McCartney Definitivamente en la caracterización Hablo del tema físico Es importante que uno se mimetice hasta en eso En la voz hay momentos brillantes Hay momentos muy buenos Creo que nunca dejes de dejar de tocar la guitarrita Porque te quedas con la mano ahí quietecita Hay que meterse mucho, mucho en el personaje para engañar al público Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Ahora pasamos y le damos la bienvenida a la lindísima Mari Carmen Marín ¿Cómo estás? Hola Dolphito, buenas noches Buenas noches a todos, familia, a todo el público Maravilloso que ha venido el día de hoy Espero que se diviertan y la pasen súper bien el día de hoy Muy bien, recuerdo claramente tu casting Y creo que fue dentro de todas las temporadas Que yo dije un no radicalmente Porque no creía que iba a ser tan grande la transformación No solamente físicamente, sino vocal A mí me gusta como cantas tú, como Carlos Pero tienes muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Porque siento todavía lejana la voz y la caracterización Hay que trabajar más Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Pasamos entonces y le damos la bienvenida al señor Ricardo Mora Muy buenas noches Adolfo Buenas noches al público presente y al público que está en sus casas Gracias por estar ahí Son las 8 y 11 de la noche Este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes Paul McCartney, uno de mis artistas favoritos Creo que lo primero que te tengo que decir Es que ha salido con una energía ligera al escenario Y los movimientos veo detalles que copian a Paul McCartney Lo cual está muy bien Pero allí se acaban las diferencias Para empezar hay un tema obligatorio Paul McCartney es zurdo Tienes que tocar el bajo al revés Les recuerdo a todos que Ramiro Saavedra Aprendió a tocar al revés Para parecerse a Clark Cobain Y yo no voy a dejar que eso pase O sea, desde que tienes el bajo para el otro lado Eso no pasa control de calidad Tiene que ser para el otro lado Creo que te falta en el timbre de la voz Para hacerte la voz Es una voz muy particular Que tiene un engole Que no estás consiguiendo Y tampoco la pronunciación en inglés Empieza muy bien Y de la mitad para el final Desaparecieron las T's Desaparecieron las S's Hay mucho trabajo por hacer todavía Muchísimas gracias señores del jurado Le pido por favor a Paul Que tome asiento Adelante caballero